Y otra vez, Aurea Glass, un, dos, un, dos, tres, con cariño para el bloque Unión Comercial, Fuerza Moreno, sí, 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 sí. El 17 de abril del 2014 se lleva adelante la vigésima séptima versión de la Feria del Guarapo en el municipio de Sipe Sipe. Como ya es costumbre, se procede a premiar a los más destacados en la elaboración de esta deliciosa bebida. Al mismo tiempo, se presentan varios grupos musicales que alegran este momento tan importante, notándose la alegría manifiesta en los espectadores que disfrutan de esta fiesta. ¿Dónde están las trampas malditas? ¡Muchísimas gracias! Bueno, Sipe Sipe se ha caracterizado por ser productor de Guarapo, pero no solo de Guarapo, sino también las ferias que tenemos de Buñuelo, algo importante para todos, la Feria del Zapallo, unos zapallos grandes desde luego. También, también, Feria del Pacay, Feria de la Chicha, bueno, muchas ferias que se realizan aquí en su besito. Y siempre con el corazón, aquí estoy yo, para cantarte mamá, Estefania Aguilar, y la sabrantina. Señoras y señores, ya luego vamos a estar regalando absolutamente todo lo que tenemos por el sector del fondo, y también tenemos una muestra muy interesante. Justamente esta. Paso señores, que llevo bota y sombrero, soy buen chaqueño, y canto cómplas, sin dar cual gata y le muero. Tengo mi buena moza, rosita linda de pavo, con la beso, sonríe, mi zarandeo, mi corazón me ha robado. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! También el jurado, agradecer al jurado, su obligación del jurado era acabar toda la misa, pero no lo han hecho, bueno, estamos ayudando también en ese aspecto. Bueno, por lo menos estamos compartiendo seguramente en familia, jóvenes, todos, especialmente este mamagongache, bueno, después de eso ya no vas a conocer a nadie seguramente. Muy bien, don Oscar, está alargando la agonía, así que suavito nomás, no, no, con Carmín, un suavito nomás, luego de eso nosotros tenemos que ayudarle, ¿no, eh? A ver, don Oscar, por favor, vamos a hallar entonces a los primeros premios para que este guarapo sea al año siguiente de exportación, llegue a los United States, también llegue hasta Alemania, hasta España. Ahí estamos, Dios mío, fuerte los aplausos para nuestro honorable alcalde del gobierno. Yo le voy a sostener el casco, pero no me lo voy a tomar, no, 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 don Oscar, yo estoy, yo estoy, yo estoy maldito. En sus dos categorías, señoras y señores, la señora Antonia Áviles, el día de hoy es galardonada con los dos premios, el primer lugar al mejor guarapo blanco y al mejor guarapo tinto, señoras y señores. Fuertes los aplausos, Dios mío. Ahí estamos premiando y también incentivando a la producción de ese riquísimo Néctar Cipecipeño. Ahora sí vamos a entregar también el segundo lugar en la categoría de guarapo blanco a la señora Claudia Mamani. ¿Dónde está? ¿Dónde está la señora Claudia Mamani? Nora, Antonio, ¿dónde se encuentra? Ven, por favor, vamos a entregar el segundo lugar. Aquí está. Guarapo blanco, guarapo blanco, segundo lugar. Vamos a invitar aquí al asambleísta Adolfo Arispe para que haga entrega de este premio. Si bien, yo le he estado proponiendo al nuestro alcalde que su plaza lo haga de dos puestos porque ya no alcanza. Nuevamente, muchas gracias, compañera. Vamos a invitar a la concejal de Tapacarí, doña Santuza Flores, para que haga entrega de este premio. Quiero, primeramente, felicitar al señor alcalde, también a los visitantes y principalmente a los compañeros que han expuesto diferentes tipos de guarapo. También, para mí, ha sido difícil calificar en realidad, porque todos los guarapos eran ricos para mí. Pero, a ver, pues, éramos diferentes jurados, pero, pues, hermanos, cipecipeños, cipecipeñas, pues, muchas felicidades. Y también a la compañera, pues, que no sea la primera vez, pues, al año queremos verte en primer lugar. Dicho eso, muchas felicidades. Muchas gracias. Fuerte, 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 fuerte. Segundo lugar, señoras y señores, en la categoría de guarapo tinto. A ver, ese grito, señoras y señores, en la categoría de guarapo tinto. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Abre el grito! 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 ¡Abre el grito!